Inés Gómez Montt siempre se ha destacado por su gusto por la moda, ya en varias ocasiones se le ha visto con ropa carísima de diseñador, pero ahora sorprende con sus bolsos, pues la conductora gastó más de 10 millones de pesos en sus 100 bolsas de diseñador que colecciona. Este tipo de bolsas las utilizan artistas tales como Lady Gaga, Jennifer Lopez y Kate Moss. Sin embargo la bolsa más cara que tiene es una de Hermes que está hecha con piel de cocodrilo albino y con detalles bañados en oro blanco de 18 quilates que cuesta casi 2 millones de pesos, aunque también cuenta con estas dos bolsas de 120 mil pesos, esta de 150 mil pesos, otra de 115 mil pesos, esta de 104 mil pesos y la más barata de 75 mil pesos. ¿Qué opinas de las enormes cantidades que gasta Inés Gómez Montt en sus bolsos? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.